Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. El día de hoy es miércoles 22 de abril de 2020. Son las 9 y 50. Les voy a compartir un video que para mí es interesante y es un poco más técnico sobre las interferencias radiofrecuencia y electromagnético. Nosotros normalmente escuchamos el término cuando tenemos que instalar cámaras que hay interferencia, interferencia de radiofrecuencia e interferencia magnética. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Si necesitas alguna pregunta concreta, me puedes escribir si es largo el proceso. Eso no lo voy a realizar. Hago esa aclaración porque muchas personas me escriben y quieren que les ayude a instalar las antenas desde cero y no saben nada. O sea, eso no voy a hacer. Bien, nosotros estamos aquí en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta de venta, instalación, mantenimiento, me puedes escribir a mi WhatsApp. O sea, nosotros tenemos que instalar un sistema de CCTV. Ya lo tenemos instalado, ya sea a través de radio enlace o a través de cable, que son los dos más comunes en nuestro caso. No es con fibra óptica porque las interferencias en fibra óptica no existen porque transmite luz. Entonces no vamos a hablar de ese tema. Y nosotros podemos encontrarnos con diferentes tipos de interferencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, que instalar radio enlace y no se nos enlaza. Se nos cae la señal. Se nos atenúa la señal. O podemos también hacer una instalación con cable. Entonces, tenemos dos temas para la interferencia de radiofrecuencia o también conocida como RFI. Es aquel que tú vas a tener dos antenas o varias antenas y vas a tener pérdida en el espacio abierto. Tienes el emisor, el receptor y tienes por aquí el grabador, tu NBR. Y no se te conecta o tienes problemas en la conexión. Entonces, este punto es más para las personas que quieran saber, es el origen. Entonces, normalmente es una conexión entre diferentes equipos de telecomunicación usando ondas electromagnéticas. ¿Ustedes han pensado o saben que es una onda electromagnética? O sea, uno habla muchas veces sin saber los conceptos, ¿no verdad? La onda electromagnética, que debe ser un minuto, es un término de electricidad. Es la unión de, en pocas palabras, electricidad estática con campo magnético. Esas dos las fusiona, lo pone en la antena Ubiquiti o en la Microtil para hacerlo funcionar. Entonces, esas dos uniones es porque se llama electromagnético. Porque fusiona la parte eléctrica con el magnetismo, va a crear, es una onda, una onda que va a contener una partícula. La partícula se va a ir moviendo, esto es importante porque de aquí nace lo que es 2.4 GHz, nace lo de 5 GHz. Entonces, esta onda que se va generando, que es controlada por la antena, tú lo puedes cuantificar la velocidad, la amplitud y la distancia. Esos tres términos puedes cuantificar. Entonces, cambiando el tamaño de la onda o de la frecuencia, vas a tener 2.4 o 5 GHz. Entonces, recuerden que simplemente viene a ser una partícula o varias partículas que van moviéndose a través del aire. A eso se le llama radiofrecuencia, lo que viene a ser ondas electromagnéticas, que es la sumatoria o la función de un campo eléctrico con un campo magnético. El campo magnético es igualito que un imán, le pones en la refrigeradora y el campo electricidad estática es aquella que va a estar acumulada la electricidad en un solo punto. Entonces, entre los dos lo fusiona y a través de la partícula va moviéndose. Entonces, el campo electromagnético, la onda electromagnética tiene, esto es lo que nosotros hablamos de 2.4 o 5 GHz, ¿no es verdad? Va a tener el campo eléctrico y el campo magnético en forma horizontal. Si te das cuenta, tienes en forma vertical y también tienes en forma horizontal, porque es la sumatoria de las dos, es lo que crea el campo electromagnético. Entonces, nosotros, para no alargar mucho, tenemos 2.4 y 5 GHz. Con el, si tenemos una onda, ya sabemos que es una partícula que va a ir viajando en el aire, porque se fusionó la parte electricidad estática. Con lo que es la parte del imán, nosotros tenemos la longitud de la onda, tenemos la altura, la velocidad y la frecuencia. Recordemos que estas son las tres variables que tenemos que tomar en cuenta, velocidad, amplitud y distancia. Entonces, cuando la longitud de la onda es más larga, la longitud de la onda es más larga, tienes menor frecuencia, menor energía. Entonces, estos son los que utilizan los de 5 GHz. Los de 5 GHz te alcanzan a más distancia, pero tienen poca fuerza, poca frecuencia. Eso quiere decir que ellos son muy débiles, no pueden pasar árboles, no pueden pasar edificios, no pueden pasar casi nada, porque tienen, su frecuencia es débil. Mientras que las, las ondas, la longitud de las ondas es más corta, si te das cuenta, aquí tienes una onda, aquí vienen prácticamente dos ondas. Entonces, tienen mayor frecuencia y mayor energía, entonces, normalmente cuando me escriben, me dicen, ingeniero, necesitamos poner unas antenas y tengo unos árboles, o tengo un edificio, o tengo una casa. Yo le digo, pruébate con una antena de 2.4 GHz. ¿Por qué? Porque las ondas son de mayor frecuencia, tienen más potencia y es posible que sí te funcione. Entonces, por ejemplo, de una marca Ubiquiti, nosotros tenemos de 2.4 GHz, te va a decir hasta 13 kilómetros, 2.4, y de 11 DBI, 11 DBI. Aquí tenemos de una de 5 GHz, de 16 DBI. Muchas veces para, ya les voy a indicar esto, todo lo que vienen a ser de las antenas están con interferencia del medio, celulares, las antenas repetidoras de los proveedores de internet, la antena de los equipos móviles, la televisión, la radio, todo eso afecta al entorno o al espectro que viene a ser de la señal que tú estás mandando, la onda electromagnética, que tú ya sabes que la onda electromagnética lo que va a viajar son partículas con diferentes velocidades, amplitud y distancia y frecuencia, y de ahí nació la 2.4 y la 5 GHz. Entonces, todo eso te va a afectar. Cuando normalmente tú tienes este tipo de problema, tú puedes bajarte una PPS para ver las ondas que tienen en el entorno, fijarte si tienes una antena grande de DBI que está que te la bota. Entonces, una de las soluciones es mover un poco la antena para que no te bote la señal grande. Bajar el V-Ride, eso normalmente se hace en las antenas, bajar un poco la resolución de la cámara, aumentar los frames por segundos. Esas son las variables que normalmente uno utiliza cuando tiene este tipo de problemas de frecuencia cuando haces un radio enlace. Frecuencia, interferencia en radio, frecuencia, en radio, enlace. Otra cosa viene a ser interferencia electromagnética. O sea, ¿a qué me voy? Me adelanto un poquito. Tú pusiste la antena y tú sabes que con tu testeador, que estás en buen canal, pero siguen los problemas. Muchas veces lo que pasa es que tú tienes interferencia electromagnética. Que quiere decir que se te está metiendo electricidad, en pocas palabras, a tu antena, a tu equipo de comunicación y te está haciendo interferencia. Entonces, tiene muchos términos, ese ingreso de esa corriente, muchos términos técnicos. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahí, tirar una barra de cobre para aterrizar ese tipo de corriente, poner plástico, eso normalmente es lo que yo hago para disminuir lo que es la interferencia. Entonces, interferencia electromagnética, EIM, supongamos que tú tienes en la casa instalar unas cámaras. Te viene de la cometida, llega la caja de distribución de energía o caja de breaker y pasa el cable. Y acá tienes tus cámaras. ¿Qué es lo que sucede? Que ese cable que llega hasta el toma corriente, ese cable puede estar compartido. Pero, vas a tener otro toma corriente. Y es posible que hayan puesto una licuadora, hayan puesto un microondas, cualquier equipo electrónico o cualquier equipo de máquina, hablemos así, cuando se enciende, se va a consumir es voltaje y amperaje. Ese va a ser una variación. Y peor, si vibra, te va a meter más todavía es energía que tú no la necesitas. Entonces, si tú estás instalando las cámaras y coges el toma corriente y tú no sabes el origen, de dónde viene este cable, es probable que ese cable tenga otros equipos que te están metiendo interferencia. Eso hay que tomar en consideración. Muchas veces, si tienes de tipo y no sales del problema, tienes que enviar un cable directo hasta la caja de breaker, si es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque mandas fase neutro y mandas tierra, pones la barra de cobre y si te entra energía parásito, se va a ir hacia la barra de cobre. Otro de los errores que nosotros como técnicos no evaluamos es que ponemos las fuentes, ojo con esto, las fuentes más económicas. Y es que compramos una fuente lineal de medio amperio, que yo he visto muchas veces que ponen de medio amperio o ponen de un amperio, y las más económicas. Entonces, las fuentes lineales, o las fuentes lineales, principalmente las fuentes lineales, cuando son de baja calidad, baja calidad, no tiene muchos componentes electrónicos, y esas son las causantes, las causantes de que tú tengas interferencias. Entonces, tú dices, no, estoy colocado el cable directo en la caja de breaker, y siguen los problemas. Es probable que tu fuente que tú estés colocando la lineal, sea la causa del problema. En las fuentes conmutadas, son un poco más costosas, pero tiene mayor componentes electrónicos, que me van a hacer más eficiente, va a tener menos calor, y va a darme menos interferencias parásitos. Entonces, para concluir, los cables UTP, los cables de red que normalmente nosotros utilizamos, el 5E, el CE, etc., son susceptibles, significa que son fáciles de recibir la interferencia, ya sea de radiofrecuencia, una vez estaba en el colegio Berardino, estaba instalando unas cámaras en la parte exterior, y cuando el cable lo tenía, llamémosle pelado, como es un área donde hay muchas radios, hay mucha interferencia, me daba problema a la cámara, yo le ponía el dedo, le tapaba, y no me daba problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el entorno de la radiofrecuencia se me metía por el cable de red. Entonces, ¿qué es lo que la solución que yo encontré? Fue ponerle cinta aislante, e intentar que no haya, y ponerle dentro de una caja. Entonces, los cables U, por eso es que los cables, cambiaron de UTP a FTP, STP, SFT, UTP, etc. Hay algunos, unos más, que vienen con una malla, llamémoslo así, con una malla que es para evitar la interferencia. El cable coaxial, que la gente no mucho lo quiere, pero yo lo veo que es muy bueno. Es más resistencia a la interferencia, ojo, es más resistente a la interferencia, a la atenuación del cable par trenzado. Entonces, inclusive este alambre, llamémoslo así, uno no sabe qué es, este es para ponerlo a tierra, para que no tenga cero interferencia, aparte del conductor, este cablecito lo puedes poner a tierra, para que te funcione bien. Bueno, espero que te haya gustado este videotutorial, un poco más técnico. Si deseas, suscríbete. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!